Bendiciones mujeres inquebrantables, como están en esta preciosa mañana del Señor. Llegamos un poquitito tarde en esta mañana, pero gracias a Dios que llegamos para poder darte esta transmisión en vivo para que tú puedas salir bendecida en esta preciosa mañana del Señor. Y el tema de hoy va a ser bien caliente, bien importante, bien, este, ¿cómo se dice? Va a ser bien edificante para tu vida espiritual, especialmente si ustedes están casados y ustedes están pasando por muchos problemas en tu matrimonio. Y el tema de hoy se va a titular Señor, salva mi matrimonio. Quiero empezar rapidito con una oración y quiero ir invitando los invitados de nuestra página en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Amén, Santo Padre, Señor, vinimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Señor, vinimos a darte toda la gloria y honra, Señor, porque la gloria es tuya. Señor, Espíritu Santo, yo te pido, mi Dios amado, que tú me uses, mi Dios amado, como un instrumento, Padre amado, en tus manos en esta poderosa mañana. Señor, yo te pido, Señor, que si hay alguien, Señor, que está pasando por tribulaciones, Señor, en esta mañana en su matrimonio, Padre amado. Si hay alguien, Señor, que está pensando, mi Dios amado, en el divorcio en esta mañana. Si hay gente, Padre amado, Señor, que están peleando y discutiendo en su casa, parejas. Señor, yo te pido, mi Dios amado, que tú puedas, Señor, ministrarle a cada uno de ellos, Padre amado, a través de esta transmisión. Señor, háblale a ellos. Háblale, Señor amado, en esta mañana a sus corazones. Háblale, Espíritu Santo, a través de mí, Señor, que no sea nada, mi Dios amado, de lo que yo quiero hablar, Señor, por lo que sea todo, Espíritu Santo, de lo que tú quieres hablar, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, Rosita. How are you, mamita? Este, so, ok, so, esto fue el tema que el Señor me dio en esta mañana, porque yo, mira, durante todo este, yo creo que mes y medio, dos meses, yo he estado dando mucha consejería cuando tiene que ver con el matrimonio. Y yo sé que es bien difícil para una pareja llevarse bien. Yo sé que no es algo fácil, ok, cuando Dios creyó el matrimonio, verdad, Él lo creyó con la intención que nosotros no íbamos a llevar bien, que nosotros íbamos a ayudarnos, verdad, porque Él hizo el hombre y el hombre lo hizo, verdad, en la imagen de Dios, verdad. Pero qué pasa, Él dijo, no es bueno el hombre estar solo. Y lo que pasó fue que Él hizo de la costilla del hombre, Él hizo la mujer. Y ahí tenemos el hombre y la mujer aquí en la creación del Señor para que nosotros podamos ser bendecidos por ese regalo de Dios y para que nosotros podamos ser, yo no sé cómo se dice en español, to be fruitful and multiply. Ahí es donde nosotros, Dios quiere que nosotros, este, seamos full trífito y que multipliquemos, ok, porque a Dios le encanta. Cuando nosotros tenemos una familia bendecida, cuando tenemos una familia unida, esas son cosas que el Señor le agrada. El Señor no le agrada cuando tenemos matrimonio roto, matrimonio destruido, familia en caos, ok. Él no le agrada eso. Por eso es importante, las familias que me están escuchando hoy, esta enseñanza va a ser una enseñanza bíblica para que tú puedas aprender el plan de Dios para tu vida. A lo mejor tú asiste a la iglesia, a lo mejor no. A lo mejor tú has escuchado estas escrituras, a lo mejor no. Pero yo quiero darle un toque diferente en esta mañana a esta escritura para que tú puedas tener un entendimiento bíblico y sano y sabio y sabia para que tú puedas llevar esta herramienta a tu casa, a tu vida diariamente. Porque no quiero, tú sabes, como te dije, a mí me pone triste ver cuando me escriben, pastora, quiero divorciarme, este hombre no sirve, no me ayuda en nada. Y vice versa, cuando los hombres están, tú sabes, enojados, pastora, esta mujer no cocina, esta mujer no me ayuda en nada, ella es muy vaga, ella no quiere colaborar conmigo. Es duro cuando nosotros, amen, amen, that's good, mamá. Es duro, tú me entiendes, cuando nosotros estamos tratando de vivir una vida futrífica, una vida edificante y la gente que sufren en este proceso son nuestros niños, ok. Y los niños son los que siempre sufren cuando ven el hogar destruido, porque a veces los niños cuando ven los papás peleando, porque nosotros tenemos que tener sabiduría y a veces yo sé que es duro, porque yo no te voy a decir que yo no he peleado en frente de mis hijos, porque si yo te digo que yo no he peleado en frente de mis hijos, eso es mentira y te estoy mintiendo. Pero tenemos que saber cómo hablarle a nuestros niños y decirle, estos son problemas de adultos y a veces hay adultos que son bien contaminadosos, que les gustan venir y cuando tienen problemas con la pareja, quieren venir y tirarle todo ese peso encima en el niño. Y el niño necesita mantener su cabeza sana para estar en la escuela enfocado en su estudio, para poder disfrutar su juventud y para poder disfrutar de la vida, porque recuerda que la vida de ellos está recién comenzando. Ellos son jovencitos y nosotros tenemos que decidir qué clase de memorias le vamos a inspirarle a ellos, porque imagínate un niño criándose en una casa donde los padres siempre están peleando. Ellos van a crecer y cuando tú le digas, mira, ya es tiempo tú casarte, va a decir que yo casarme mejor no me quedo soltera. Y después viven una vida en fornicación, viven una vida que no le agrada al Señor y después van a empujar a Dios para un lado, porque van a decir Dios para qué yo quiero Dios. Y Dios mira lo que pasó en mi casa, dónde estaba Dios cuando mi papá estaban discutiendo. Tú sabes, Dios no tiene la culpa, ok, de que los padres estén discutiendo y que se quieran divorciar porque es culpa de los padres, porque son inmaduros, porque no tienen las herramientas necesarias, no se sometieron a Cristo, no dijeron tú sabes que nuestro matrimonio no está funcionando en este momento. Vamos a buscar una solución, ok, la solución a veces puede funcionar para alguna gente que tienen el dinero económicamente para poder pagar una terapia de 200, 300 dólares, pero a veces hay en iglesias cristianas que te pueden ayudar, que te pueden asistir, ok, para tú tener una consejería gratis. Yo sé que en nuestra iglesia nosotros hacemos como seis sesiones con diferentes parejas y eso lo ayuda a ellos. No necesitan más de seis sesiones porque durante las seis sesiones nosotros llegamos al grano a ver cuál es el problema. Y cuando yo miro, cuando yo he hecho estas consejerías matrimoniales con mi esposo, con el pastor, yo he visto una cosa. Siempre al final sale el raíz de la persona que está causando el problema. Y lo que pasa es que la persona que está causando el problema al matrimonio es una persona terca, una persona o telco, una persona cabecidura que tiene que, después de las seis sesiones, tiene que tomar una decisión y mirarse en el espejo y dicen, tú sabes qué, pastora, es verdad, yo soy un cabeciduro, yo no le estoy escuchando a mi esposa. Y a veces es duro para ellos admitirlo porque hacemos las seis sesiones para llegar al grano, dónde es la raíz del problema y cómo se puede solucionar esto para que no siga ocurriendo. Pero a veces la persona que es cabecidura o la persona que no escucha y que no quiere escuchar a la otra persona, las bendiciones, alma, a veces ellos son los que tienen que tomar la decisión porque ya se salió al aire que él es el problema o ella es el problema y ya salió al aire. Entonces ya ellos tienen que tomar una decisión. Van a aceptar la información que le dimos, van a aceptar las herramientas que le dimos en la consejería y van a disculparse porque una cosa es saber que yo soy el causante del problema de nuestro matrimonio, pero otra cosa es tomar ahora. Eso fue un paso que duró a veces seis semanas y después hay que durar a veces otras seis semanas inspirando a la persona, tratando de convencer a la persona para que ellos puedan decir, ok, ahora voy a usar la herramienta para no lastimar mi pareja, ok, porque no le voy a tirar, no voy a ser insensato o insensata y le voy a tirar la culpa a mi pareja por algo que yo estoy haciendo mal. Eso también a veces dura un montón de tiempo porque hay muchas parejas que no quieren admitir cuando están mal porque no quieren enfrentar su mal comportamiento, no quieren enfrentar su mal carácter y lo que pasa es que ellos están dañando la imagen del Señor, ellos están dañando el núcleo familiar que Dios ha construido a través de la creación. Bendiciones, alma, que el Señor me las bendiga muchísimo, amen. Vamos a entrar rapidito a la escritura, ok. Primero el cónyuge, después los padres, ok. Mira lo que dice Génesis 2.24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dice, pues eso, el hombre deja su padre y su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, ok. Esto significa que tú dejas tu madre y tu padre y los dos se convierten en uno, ok. Este versículo dice que el matrimonio que Dios instruyó recurre de dos acciones. Primero, dejar los padres físicamente. Mucha gente tiene esa mala costumbre, especialmente los hombres. Siempre es una cosa difícil porque ellos aman a su familia, ellos aman a su mamá, ellos aman a sus hermanos. Pero a veces las familias traen conflicto a los matrimonios y el hombre tiene que ser sumamente inteligente, sumamente sabio, sumamente inteligente, como te dije, para poder manejar la situación para que no la familia de la persona no venga a afectar el bienestar y la paz de la esposa, ok. Porque cuando la familia del marido entra con sus mañas, porque hay muchas familias que son así, que tiran la piedra a la esposa y después esconden la mano y dicen que fue lo que pasó, yo no hice nada, no sé lo que esa loca está hablando, no sé lo que ella está inventando, yo solamente queremos que nos llevemos bien. Pero esa gente siempre le están tirando una ofensa a la esposa y daña la relación porque trae conflicto al matrimonio, ok. Porque la pareja no quiere amar a la esposa como hija o la pareja, la familia no quiere amar al esposo como hijo. So, él trae un conflicto y daña ese núcleo, ok. So, dice, al casarnos formamos una familia, un nuevo hogar y ese debe ser nuestra prioridad, ok. Uno tiene que escoger la prioridad y decir, ok, si esta familia está afectando esta familia, tengo que enfocarme, empujar esta familia, sí, esta familia que me crió, mi madre, mi padre, tenemos que empujarlo a ellos para un lado y enfocarme en esto porque nunca uno va a llegar a nada. Porque si la mamá ofende a la nuera y la nuera nunca, la suegra nunca quiere admitirlo, uno está bregando con una suegra terca que quiere ser todo a su manera, es correcta en todos los aspectos. So, a veces es mejor así la división y viceversa. Si es la nuera que está causando muchos problemas, es mejor para la suegra decir, tú sabes qué, separación. ¿Por qué? Porque alguien está mintiendo y por eso es necesario, como te dije, uno tener terapias familiares. Porque a veces hay situaciones donde uno le da mucho, uno le puede decir buen consejo a la suegra, mira, tú tienes que, si hay gente alrededor de la suegra que son buena gente, que le van a dar buenos consejos a la suegra y decirle, mira, trata de llevarte bien con tu nuera, trata de llevarte bien con tu hijo, no, no permitas que entre blasfemia. No, bendiciones adranan, no permite que entre esta blasfemia a tu casa. Cuida a tu hijo, cuida a tu nuera, cuida a tus nietos, ¿ok? Hay gente, suegras que deben de tener esa clase de consejo en sus vidas, ¿ok? Pero desafortunadamente vivimos en un mundo donde los suegros sufren, ¿por qué? Porque no hay gente a sus alrededores que le están aconsejando, diciéndole, mira, confía en el Señor, somete a la familia, porque siempre son gente tercera, gente que de verdad no son de la familia o que han venido después de 20 años o han venido. Esos son la gente que yo he visto que siempre causa mucho conflicto. Por eso la Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando la casa está fundada sobre las rocas, hay prosperidad en esa casa, hay alegría en esa casa, porque esa casa tiene una fundación y viceversa, como te dije, con la nuera. Si la nuera tiene buenas personas en su vida que le dice, mira, llévate bien con tu suegra, trátala bien como una princesa, es la mamá de tu esposo, consiéntela, llévala a hacerse las uñas, llévala a hacerse el pelo, ayúdale a limpiarle la casa, traerle una comida. Pero tú me entiendes, pero hay relaciones que ya después de muchos años se causan, tienen mucha fricción, tienen mucho desorden, mucha ofensa, mucha falta de respeto. Y es, ¿se puede construir una relación? Si está pasando por esa situación, claro que sí. El que me escucha y dirá, wow, pastora, yo estoy pasando un problema con mi suegra y la familia de mi esposo también, o gente que está, mira, wow, estoy pasando una situación con el hijo mío y su esposa o la hija mía y su esposo. Sí, se puede arreglar, pero tú tienes que estar decidido a parar de hablar del problema y hablar del problema, perdóname, una sola vez o cuatro veces, como te dije, en una consejería hasta que se salga la cosa. Porque uno no puede seguir diciendo, mira, yo no te ofendí, y el otro te sigue diciendo, tú me ofendiste. El que ofendió a la persona tiene que tomar un segundo y mirar, ¿será cierto que yo te ofendí? ¿Será cierto que yo hice algo o hablé en una manera que no tenía que hablar? Y ahí es donde ellos tienen que admitirlo, porque si la persona no admite lo que hizo mal, esta persona va a seguir ofendida. Y nunca, nunca, ustedes van a durar 20 años, 15 años, 20 años, van a perder sus nietos, van a perder su suegra, su mamá, su hermano, nunca, porque tú estás tirando toda esa ofensa debajo de la carpeta. Y Dios no le agrada eso, porque eso es viviendo debajo de una mentira, eso es viviendo debajo de una falsedad, eso es aceptando que Satanás entre en esa familia y los problemas solamente se hablan al aire libre. Cuando la persona no está, podemos hablar, vamos, vamos a hablar del chisme, vamos a hablar de lo que hizo la suegra esta semana, vamos a hablar de la ofensa, de lo que pasó esta semana con la suegra, qué fue lo que ella hizo, o vamos a hablar de la nuera, qué fue, o el nuero, qué fue lo que ellos hicieron. Y hablan entre familias. En ese momento, para chismear, para bonchinchar, ahí sí que ellos pueden hablar al aire limpio, ¿verdad? Pero para sentarse y ser sinceros, Radimis, good morning, sweetie, how are you? Para hablar, para que se construya el problema, ¿verdad? Con la otra persona, ahí sí que no lo van a hacer. Tú sabes por qué ellos no lo van a hacer, ellos no lo van a hacer porque ahí va a salir la verdad. Ahí va a salir la ofensa. Y ellos van a decir, van a tener que admitirlo delante de todo el mundo con quien ellos chismearon, van a tener que admitirlo. Wow, sí, metí la pata, perdóname, suegra, perdóname, nuera, perdóname, nuero, de verdad, de verdad, de verdad de corazón, perdóname. Pero eso es, mucha gente no tiene la valentía para hacer eso y por eso es necesario tener una relación con Jesucristo. Porque cuando tú tienes una relación con Jesucristo, tú no tienes, tú sabes cuántas veces yo he tenido esos clases de problemas familiares y yo sigo pidiendo perdón y sigo pidiendo perdón. Mira, si te ofendí en algo, perdóname. Pero a veces la gente quiere que tú te rayes la mano y que tu sangre muerta y ellos quieren bendiciones, rico, bendiciones, Gabriel, las bendiciones, mamá. Ellos quieren que tú te cortes la vena y que tú sigas, ellos quieren que tú sufras por errores, pero a veces uno tiene la, pero hay gente que siempre son perfectos, nunca han hecho nada malo y siempre dicen, esta persona me ofendió 50 veces y eso, y siguen ofendiendo y siguen ofendiendo, ya eso contamina el espíritu, contamina el alma, eso es una contaminación total y uno tiene que saber cómo, cómo yo voy a crecer y ser bendecida con todas esas contaminaciones, de esos pleitos, toda esa, esa júsqueda de la, porque cuando uno pasa esos pleitos y quieren tirarte la culpa, cómo uno crece, cómo uno, una nuera que me escucha hoy, cómo uno puede crecer si su suegra siempre insiste que tú eres el problema, cómo tú puedes echar pa'lante si tú sabes que ellos no te quieren. Amen, bendiciones, hermano ángel, cómo uno puede seguir sometiéndose a Cristo y sabiendo que tú en Cristo eres una nueva criatura. Entonces si la suegra siempre quiere mirarte con una cara de limón, si la suegra siempre quiere mirarte con esa cara de enojo y nunca quiere mirarte a ti como la persona que tú eres, nunca quiere mirarte como te mira su hijo, pues alejamiento, pero Dios lo quiere así, no, Dios no lo quiere así, pero uno tiene que saber, uno tiene, tiene que tener ciertos límites, ok, para mantener el matrimonio sabio, especialmente como dice esta palabra, si los dos no pueden unirse en un solo cuerpo y el hijo es el que tiene que decir, tú sabes que mi amor no quiero que tú, este mamá no le falte respeto a mi esposa y si tú le sigue faltando respeto o tú o cualquiera en tu familia le faltan respeto a mi esposa, nosotros no vamos, bendiciones ángel, nosotros no vamos a estar compartiendo una relación amorosa entre familia y nosotros estamos viviendo en los caminos del Señor y nosotros hemos decidido tomar, como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová y cuando estamos solitos estamos felices, cuando estamos solitos estamos en paz y cuando nos juntamos con ustedes es puro problema, es puro pleito y ustedes quieren tirar mi esposa, quieren tirar mi esposo, mi pareja en medio de un conflicto, porque tú, es como ellos quieren tirar la pareja de la persona en medio de una guerra, ¿quién va a dejar en un caserillo? Cuando uno se cría, ¿verdad? Con su familia, ¿verdad? En los pueblos, en los caserillos, si hay gente que están peleando en guerra, ¿verdad que sí? ¿Quién va a hacer ir a bendiciones? ¿Quién va a dejar su hijo ahí en medio de unos balazos que están balando para aquí, para allá, para acá nadie, ¿verdad que sí? Y es lo mismo la creación que Dios dice, Dios dice, hombre, ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia, amala, cuídala, recuerda que ella es un vaso frágil y todo le afecta, todo le hace daño, el hombre tiene que ser sumamente inteligente para cuidar su esposa, para que nadie le haga daño, por eso yo sé que mucha gente en esta mañana estarán diciendo, wow, señor, salva mi matrimonio, es que no sé cómo pelear con esto, lidiar con estos conflictos, primero pregúntale si los problemas están empezando por gente de afuera, porque a veces la gente de afuera son los que le están tirando más llama al fuego, y tiene que uno saber a quién uno está escuchando, no escuche los consejos de otras personas que no están en la iglesia, que no son líderes en la iglesia, no le diga a todo el mundo tu problema, cuéntalo solamente a los pastores, gente que te pueden ayudar, gente que te pueden edificar, eso dice, al casarnos formamos una nueva familia, un nuevo hogar, y eso debe ser nuestra prioridad, por supuesto que tenemos que amar y honrar a nuestros padres hasta la muerte, pero debemos entender que como nueva familia, haremos planes y tomaremos decisiones contando el uno con el otro, tu pareja está contando en ti, que tú lo ayudes, que tú lo proteges, que tú estés ahí sacando la cara por ellos, porque no es bueno tú sacar la cara por tu familia, familia, y tú dejas tú ser tu pareja sintiéndote insegura, sintiéndose inseguro, ellos quieren saber cada rato que tú lo amas, quieren saber, necesitan siempre esa afirmación, te amo, te quiero, te necesito, estoy contenta en este matrimonio, en esta relación, estoy contenta, porque el matrimonio es algo que es para siempre, y vi un comentario de una de las hermanas, pero no pude, pero muchos no saben reconocer sus errores, amen a Diana, eso fue lo que yo iba a chequear, y eso es verdad, muchos no saben admitir sus errores, y no entienden que el matrimonio, matrimonio es para siempre, so vamos a mirar rapidito a Mateo 19 4 C, ok, y la palabra se lee, como te dije, en el nombre del Padre, Hijo, y el Espíritu Santo, y dice, no han leído, replicó Jesús, que el principio, el creador lo hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, así que ya no son dos, sino son uno, por tanto, lo que Dios ha unido, que no, que no lo separe el hombre, ok, so el diseño original de Dios, es que el matrimonio sea que, para siempre, el divorcio no es forma, no forma parte de su plan, ni es la solución, para los que lo están pensando en esta mañana, que piensan, que el divorcio es la solución, no, el matrimonio es para siempre, pero métete rápido, en una iglesia, donde el pastor, está dando testimonio, de lo que es un buen esposo, que no es un hombre soltero, por 20 años, sin 15 años, no queda en algo malo, con eso, pero tú necesitas, si tú eres casado, ustedes necesitan un ejemplo, para seguir, un pastor soltero, no va a darle, o un pastor divorciado, no va a ser la persona correcta, para tú, pedirle consejos matrimoniales, cuando él no sabe, cómo mantener una familia, por eso la Biblia dice, que el que si tiene, el pastor o la pastora, que tienen una vida estable, que tienen un núcleo sano, en su casa, ve y pídele perdón, pídele este consejo, a este pastor, porque, porque él está dando buen testimonio, en la ciudad, su familia está dando bendiciones, este Belén, y su familia está dando buen testimonio, porque, porque ese matrimonio, si está junto por, 10, 15, 20 años, han tenido que pasar, y superar ciertas cosas, yo y mi esposo, estamos casi 15 años, ok, hemos tenido que superar, muchos problemas, donde yo he tenido que decir, tú sabes que perdóname, donde él ha tenido que decir, tú sabes que perdóname, y no tirar el matrimonio, a un lado, y dañar el nombre de Jesús, dañar el ministerio, porque la gente, miran, esos divorcios, dentro de la iglesia, ven que una gente, eran ungidos, estaban ahí, trabajando con los matrimonios, y de repente, este se metió con la, el que toca guitarra, esta se metió con el que toca batería, y es un revolú, y después están en la iglesia, señor pastor, cásame, quiero estar casada con mi esposo, este es mi prometido, este es el galán, que Dios me dio feliz, la novela, todo bonito, pero después viene el adulterio, después viene la separación, y después viene el rompimiento, dentro de la iglesia, después se separan, van a otra iglesia, con la pareja, con quien cometieron adulterio, y van a otra iglesia, y forman ahí, un núcleo, you know, que la fundación, están, tú sabes, no está bien, esa fundación, me entiende, sobre eso, uno tiene que saber, como te dije, que el divorcio, no es el plan, regla tu familia, porque lo que, lo mismo problema, que tú pasas, con esta pareja, créeme, que tú lo vas a pasar, con todos los parejas, yo le digo a las mujeres, eso siempre, los hombres, lo digo en frente del pastor, los hombres son, cabecidura, los hombres son a veces, medio telco, lo que me están escuchando, por favor, discúlpame, yo sé que hay mujeres también, que son media telca, yo sé también, pero nosotros, tenemos una habilidad, para hacer más cosas, que los hombres, los hombres necesitan, hacer una cosa, y se enfocan en una, si tú le dices, mi amor, necesito que cuando yo llegue, tú me limpie, lo traste, por favor, bájame el piso, por favor, cámbiale el pampel al nene, cámbiale la ropa, a este otro, y no te olvides, por favor, atender la cama para arriba, oh, sí, 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 mi amor, y cuando tú te vas, rápido, se le olvidan todo lo que tú dijiste, y llegan para atrás, y solamente hacen una, y si son buenos, hacen dos cosas, pero por naturaleza, a veces, ellos se olvidan, y nosotros nos estresamos, porque nosotros decimos, wow, si yo solamente te pedí, que me ayudara, con unas cinco cositas chiquitas, tan sencillas, son cosas chiquitas, sencillas para nosotras, pero para ellos, no es sencillo, para ellos, tú le estás pidiendo mucho, uno tiene que ser más astuto, más inteligente, y sacar una ley, un papelito, y una ley, te decir, mi amor, mi amor, y te quiero, te voy a dar, ellos hay que tratarles con amor, mi amor, estas son las cositas, que yo necesito, que tú me hagas, no te olvides, lavar los trastes, por favor, cámbiale el, el pamper a este niño, cámbiale la ropita, al otro niño, por favor, y no te olvides bajar, y por favor, este, atiende, este, a la cama, y cuando llegue, te voy a dar una sorpresita, y le pone una sonrisa, y después, cuando él ve, que tú le vas a dar una sorpresa, o que tú le vas a dar un regalito, o algo, se ponen contento, y después dicen, ay, tú sabes que, y lo hacen con más, con más ánimo, pero después, por eso la Biblia dice, que la, la mujer, que es necia, esa es la que no sabe construir su casa, ok, dice Proverbios 24, con sabiduría, se construye la casa, con inteligencia, se echan los cimentos, verdad, sobre la mujer sabia, ella es la que, la que edifica su casa, pero la necia, ella es la que la destruye, necesitamos sabiduría, y la Biblia dice, que el principio de la sabiduría, es temor del Señor, Proverbios 1, 7, si queremos construir un matrimonio sólido, que perdure, debemos ir a la fuente de sabiduría, que es Dios, Él nos ayuda a superar nuestras diferencias, y tomar decisiones sabias, si acudimos cada día a Él, presentándole nuestras inquietudes, o inquietudes, y nuestros anhelos, Él nos guiará, con el pasar de los años, miremos atrás, y nos regociremos, a ver, cómo obró Él, en nuestro matrimonio, como lo que yo estoy viviendo ahora, yo le doy gracias a Dios, por todo, bendiciones, este, Cristela, todas las cosas que, yo he pasado, en el pasado, con mi esposo, todos esos problemas, que nosotros hemos tenido, que superar la vez, cuando nosotros estábamos separados, por casi un año, y estábamos en diferentes relaciones, cuando no éramos cristianos, todos esos problemas, obraron para bien, ok, porque formó algo, en nuestro carácter, las cosas son perfectas, no, ningún matrimonio, es perfecto, o si tú estás mirando, otras personas, y tú miras, su matrimonio perfecto, tú tienes que saber, que ese matrimonio, no es perfecto, ningún matrimonio, es perfecto, la diferencia, es que esas personas, que tú estás mirando, y teniendo a lo mejor, celo, y envidia, o lo que sea, y tristeza en tu corazón, porque tú miras a esa pareja, y tú dices, yo quiero ser como esa pareja, yo quiero que tú me ames, como ese hombre ama a su mujer, lo que pasa, es que ese hombre, que tú estás mirando, como ejemplo, y esa mujer, que tú estás mirando, como ejemplo, lo que pasa, es que ellos tienen, una herramienta bíblica, ellos tienen, una fundación sólida, y por eso, es importante, yo sé que es duro, levantarse los domingos, si yo soy la pastora, y a veces a mí me gustaría, estar en casa durmiendo, también los domingos, y me gustaría ir para la iglesia, en la tarde, me gustaría levantarme, se leo unos huevitos, este frito, salami, mangú, a mi esposo, así los domingos, y quedarme en casa, relajarme, y ir en la tarde, a la iglesia, limpiar mi casa, tirar las cosas, a mí me gustaría hacer eso también, pero sé, que si yo, no llego a la iglesia, las familias, que van a hacer ellos, ellos quieren la palabra de Dios, o tengo que levantarme, en la mañana, aunque yo llego temprano, y algunos llegan tarde, yo sé, le doy, hay que darle gracias a Dios, porque ellos también llegaron, bendiciones Lorena, bendiciones mamá, y nosotros tenemos que, you know, como te dije, poner a Dios primero, como prioridad, pero mucha gente, para eso es muy difícil, es muy difícil, tú sabes cuánta gente, me llaman y me dicen, pastora, estoy teniendo problemas matrimoniales, ok, yo les digo, ven a la iglesia el domingo, que vamos a empezar, a tomar consejería, pero si ellos son el causante del problema, ellos van a, solamente quieren, escuchar que alguien le diga, él tiene la culpa, no, vamos a sentarnos, porque si tú me estás diciendo algo, si lo que tú me estás contando, está mal, si tú me lo estás contando, de esa manera, que él está actuando así, pero hay otro sazón, hay otro adobo, otro sancochito, que se va a salir, cuando tengo los dos sentados, y este me va a presentar su caso, cuando esta me dice lo que dice, ok, tú tienes razón, ahora vamos a ver esto, vamos a ver lo que esta persona, lo que él dice, y cuando sale, ahí decimos, ok, pero tú no me contaste esto, y ahí se van a reír, y van a decir, pastora, tú sabes así, porque ríen, porque es la realidad, y nosotros tenemos que saber, cómo ser sabios, porque los niños, están mirando gente, comportándose, como unos niños inmaduros, y son niños, criando niños, y después se enojan, con los niños, cuando no se están comportando, como niños inteligentes, niños buenos, no quiero que tú camines bien, pero si no ven el padre caminando bien, y ven que el padre siempre está gritando, que la mamá siempre tiene una actitud, después miran a la niña con actitud, y se enojan, pero si ella está actuando, como ve su mamá, los niños no hacen lo que tú le dices, los niños hacen lo que ellos ven, por eso es necesario, hombre que me escucha, ama a tu esposa, eso es el mejor regalo, que tú le puedes dar a tus hijos, amala, cuídala, ayúdala, aunque tú trabajas, mira, el pastor, da buen ejemplo, a nuestra iglesia, la iglesia cristiana, casa de restauración, en Greensboro, Norte Carolina, yo le doy gracias a Dios, que mi esposo es perfecto, no, tiene defectos, sí, mucho, la gente lo pueden ver, no, porque no están casados, con el yo soy la que veo, y conozco los defectos de él, pero gracias, le doy gracias a Dios, yo no lo voy a cambiar a él, por otra persona, para pasar los mismos problemas, con otra persona, después que yo he tratado, por casi 15 años, a ponerlo a él maduro, a la manera que yo lo necesito, que yo lo quiero, él no es fácil, tú te crees que yo voy a entregarlo a él, para otra persona, para pasar los mismos problemas, no, él es una buena persona, tiene un muy buen corazón, ama a sus hijos, me ama a mí, me da mi lugar, me respeta, y ayuda, él trabaja 40 horas, él es un supervisor, que maneja propiedades, bendiciones, socorro, él maneja, ajá, él maneja propiedades, tú me entiendes, él estaba en el ejército, él tiene una fundación, bendiciones, Glenda, él tiene una fundación, tú me entiendes, donde él sabe, él ha aprendido, lo importante, que es ayudar a su esposa, él viene, trabaja sus 40 horas, y a veces tiene que trabajar 5 horas más, overtime, o 10 horas más, overtime, y también él tiene que viajar a diferentes sitios, y él llega a la iglesia todavía a predicar, ok, él llega todavía a ayudarme con los trastes, ayudarme a mapear, ayudarme a limpiar, ayudarme a ser los caseres de la casa, porque él sabe que yo no puedo con todo esto, esta casa es demasiado grande, y él todavía viene y ensucia y mete mano conmigo, ¿por qué? Porque él me ama, y eso es lo que yo quiero que los hombres que me estén escuchando, por favor, bendiciones mamá, ayuda a su esposa, ayúdala a limpiar, ayúdala a cambiar los pampers de los nenes, ayúdala a mapear, limpiar los baños, ayúdala, porque tú quieres que ella solamente se goce contigo, y que tú quieres que ella sea la mujer de tus ojos, y tú quieres que ella se ponga bonita, tú quieres que ella se ejegle, que se haga las uñitas, que se ponga más bonita y amable, pero cómo las mujeres van a estar así, si tenemos que estar, somos las únicas que nos preocupamos por si la casa está limpia, somos los únicos, bendiciones alma, que nos preocupamos si los niños comieron, no es fácil preocuparse por la casa, especialmente si la mujer trabaja, las mujeres, yo me quito el sombrero, las que están trabajando afuera, en la calle, porque ellos tienen que trabajar en la calle, y trabajar y recogen todo ese estrés, y dónde se están desahogando, con quién y qué, hay gente, no podemos desahogarnos con el alcohol, no podemos desahogarnos con la bebida, no podemos desahogarnos con las amistades, desahógate en la presencia del Señor los domingos, llega a la iglesia, levanta tu mano y dice, Señor, yo tuve una semana, ay Dios mío, tan pesada, este estrés con este trabajo, este estrés con estos niños, que me están volviendo locas, Señor, y mira, es ahí donde tú lloras, esos son los momentos donde tú lloras, donde tú sientes las refrescas, las refrescas, cuando tú sientes que el Señor te refresca, tú sientes que el Señor te da fuerza, y Él te convierte en mujer, a veces los hombres, Dios, yo uso a los hombres para convertirte en mujer, pero ahí es donde Dios te convierte en sierva, Él dice, la mujer de proverbio, esa es digna de ser alabada, porque esa sabe cómo cuidar su casa, y trabajar, y traer dinero a la casa, esa sabe cómo honrarle a su esposo, y sabe cómo serlo en una manera prudente, ella no va a decirle a su esposo, sí, mi amor, yo voy a hacer esto por ti, yo sé que esto es el problema, y lo sigue ignorando diariamente, sigue ignorando los problemas, sigue ignorando los conflictos con los hijos, sigue ignorando la necesidad que tiene en la casa, la mujer es la soldada, a veces ellos buscan los soldados, que los hombres son los soldados, pero la mujer es la soldada, ella es la que tiene que estar segura, que todo el mundo esté comiendo bien, el doble trabajo, el de la casa, yes, el de trabajo, permanecemos, yes, parece como Marta, afanadas, yes, y uno tiene que saber, como te dije, cómo hacerlo con gracia, y trabajar como un equipo, mira esto, Ecclesiastes 4, 9, 11, más valen dos que uno, porque obtener más fruto de su esfuerzo, si caen el uno, levanta al otro, y hay de el que cae, y no quien lo levante, si dos se acuestan juntos, encontrarán el calor, uno solo, como va a calentarse, eso, uno no se puede calentar solo, tú me entiendes, se tiene que ayudar, el matrimonio debe trabajarse junto, por metas comunes, uniendo su esfuerzo, para ver cumplidos, los sueños, y anhelos, que Dios pone, en sus corazones, y cada uno, debe de velar, por el bienestar del otro, cuidándole, y ayudándole, si uno cae, el otro lo levanta, la venida, espérate, la venda, la herida, y la, ánima, y le da ánimo, a seguir, ok, nosotros, tenemos que tener, porque la esposa, tiene su sueño, ella sabe, cómo manejar el dinero, bueno, ella debe de saber, cómo manejar el dinero, porque si el dinero, hay un hombre, que también gane, tiene que hacerse junto, en un equipo, porque a veces, hay parejas, hombres, que cogen todo su dinero, y la mujer no sabe, ni dónde fue el dinero, la mujer no sabe, cuánto él ganó, la mujer, ellos no tienen cuenta, de banco en comunes, y yo he visto, te digo, muchísimas, muchísimas parejas, que son así, y ellos miran mi casa, y miran todo lo que nosotros tenemos, y dicen, wow, cómo que ustedes tienen eso, porque nosotros sabemos, administrar bien, cuando mi esposo llega, cuando él cobra, él me da a mí, todo lo que él cobra, y yo soy la que administro, tengo que cuidar la iglesia, tengo que ser, yes, es su ayuda idónea, y somos el, yes, nosotros lo complementamos a él, pero si yo soy una esposa, que cuando mi esposo cobra, y me lo paso gastando, solamente en peluca, y en cartera, y en zapato, y empiezo a malgastar el dinero, que yo estoy haciendo, y yo tengo, no estoy siendo responsable, tengo que pagar la renta, el mortgage de la casa, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el cable, tengo que pagar las cosas, que son prioridad, y antes de gastar en otra cosa, tengo que darle al señor, lo que el señor se merece, mucha gente, no le rinden el dinero, porque son, le están robando a Dios, cuando tú da el diezmo, a la iglesia, por eso a mí, me daba risa, cuando el presidente de la emisora, puso este ayer, ustedes se quejan, porque nosotros le damos el 10% a Dios, cuando ustedes le dan el 100% a la cervecería, y a mí me dio una risa eso, porque es la realidad, lo que son, nuestro éxito, de nuestra casa, nuestro éxito, es porque nosotros hemos sido fiel con Dios, nosotros no le damos 10% a Dios, durante estos cinco años teniendo la iglesia, nosotros le hemos dado al señor 80% de nuestro ingreso, eso es más de lo que tú te puedes imaginar, pagando la gas de la iglesia, la luz de la iglesia, la agua de la iglesia, tú te crees que todos los, en el comienzo, todo el mundo, los hermanos son, no, si tú tienes cinco familias, y cada uno de ellos son fiel, y vamos a suponer que cada una de esas cinco familias, están dando 200, 200, 400, 800, este, 8, 9, 10, 1,000, 1,200, ¿verdad? Ahí son 1,200, eso solamente va a dar para la renta de la iglesia, dependiendo el local, cada iglesia está en diferentes sitios, pero si, si tú nada más estás dando 20 dólares, y 10 dólares, ¿dónde tú crees que el pastor está sacando ese otro dinero? El pastor necesita su confianza en Dios, por eso es que yo digo, nosotros hemos visto la mano del señor, fielmente con nuestra fidelidad, porque cuando esta gente no dan sus diezmos, como deben de dárselo, y yo sé que tienen el diezmo para dárselo, y yo no estoy detrás de ellos, mira, y yo los veo, mira, con su tableta nueva, pastora, mira mi tableta, ay sí, qué bonito, y no le digo nada, porque eso es entre ellos y Dios, pastora, mira mi cámara nueva, que me costó como 5,000 pesos, amén, eso entre tú y Dios, mira estos tenis nuevos, estos zapatos, estos red bottoms, que me compré, esta cartera Michael Kors, que me compré 300 pesos, yo no le digo nada, este relojito que me compré, yo no le digo nada, yo solamente miro, observo, oro al señor, y me quedo callada, pero yo soy la que tengo la responsabilidad con el señor, y mi fidelidad no está con ellos, mi fidelidad está con Dios, y siempre miran, cuando ven nuestros, y después a los dos semanas, tres semanas, son los, esas son las mismas gente, que siempre tienen que pedir prestado, porque no saben administrar su dinero, no saben ser responsable con Dios, y decir señor, no, la cartera puede, puede esperar, este, los zapatos pueden esperar, este, la, la, la televisión, las cosas, la feñitura, eso puede esperar, yo no voy a ser injusto con Dios, déjame darle estos 80 pesos a la iglesia, déjame darle estos 120 a la iglesia, uno tiene que ser fiel con Dios, porque si tú quieres que Dios sea fiel contigo, tú tienes que darle a él lo que a él le pertenece, hay que saber que hay que pagarle a dos personas, a Dios, y a Uncle Sam, a los taxes, al gobierno, que tenemos que, porque si no, nos van a venir encima las dos personas, por eso Dios decía, dale a César lo que es de César, y dale a Dios lo que es de Dios, nosotros no podemos ser gente injusta, y cuando tú empiezas a hacer una persona humilde, delante de Dios, transparente, ahí te van a venir los trabajitos extra, ahí van a venir diferentes, diferentes ingresos, diferentes cosas, van a venir este prosperidad, a tu casa, porque tú no estás, tú no estás viviendo, tú me entiendes, tú no estás viviendo, este robándole a Dios, porque eso es robarle a Dios, por eso la persona que diezma, es una persona que está siendo honesto, delante de Dios, la persona que da ofrenda, esto es una persona generosa, eso es una diferencia, y no sé por qué el Señor me tiene hablando de eso esta mañana, pero somos obedientes, verdad, al Señor, a lo que el Señor dice, bendiciones Jonathan, tenemos que ser obedientes, verdad, al Señor, porque la pareja, junto en el matrimonio, tiene que traer lo que el hombre gana, lo que la mujer gana, y junto construir su casa, pero primero darle a Dios lo que es de Dios, darle, pagar los taxes, lo que es de los taxes, y los dos construyen con lo que tienen, y Dios mira de lejos, Dios mira y dice, wow, mira esa pareja, que recto, están caminando, pagando sus taxes, mira que recto, están caminando, no, este, engañando el gobierno, diciendo que están casados, y no están casados, solamente para ganar unos cheles, no, ellos están siendo obedientes, porque hay gente, matrimonio, mira, hay muchos cristianos que son así, que yo no lo digo por mal, pero saben que están casados, y cogen sección 8 por aquí, cogen ayuda del gobierno por acá, y saben que ellos dos, tienen un ingreso bueno, pero no quieren casarse, y viven en fornicación, solamente para recibir la ayuda, y después siempre están en pleito, siempre están discutiendo, la casa es un desorden, su familia es un desorden, y dice, bendiciones Yadira, y dicen, este, que es lo que es el problema, el problema es que tú estás engañando el gobierno, el problema es que tú le estás robando a Dios, el problema es que ustedes no están casados, el problema es que ustedes no están yendo a la iglesia, ustedes van solamente cuando se les da la gana, uno tiene que someterse a la rienda del Señor, uno tiene que someterse a lo que, la unión del Señor familiar, y hay que enseñarle hasta a los niños, desde chiquitos, darle una peseta, si el niño ganó un peso, dile, no te olvides, darle a Dios 25 centavos, no te olvides, sacar 25 centavos, para pagar los taxes, cuando tú seas grande, y a lo mejor ellos no lo van a necesitar, pero dile, si no tienes que pagar taxes, enséñale, que cuando sean grandes, tienes que pagarlo, pero por ahora, guarda esos 25 centavos, y quédate solamente con los 50 centavos, mi pareja se va este mes, y viene, y me dijo que ya no quiere seguir, y tiene otra mujer, y eso es muy duro, tú me entiendes, y por eso yo siempre digo, uno tiene que cuidar el matrimonio, cuando una pareja te dice eso, es el final del matrimonio, no, se puede reconstruir, claro que sí, pero hay que sentarse con la otra persona, y hablar con ellos, y decirle, mira, yo sé que tú quieres irte, pero nosotros tenemos, este, una relación junta, un matrimonio, tenemos una familia, y esto tenemos que trabajarlo, yo quiero trabajarlo, yo quiero reglar este problema, y hay que darle a la otra persona, este, la oportunidad, y a veces eso pasa, por eso siempre lo digo, no se enojen conmigo, siempre digo, en el matrimonio, se tiene que cuidar la relación íntima, si la relación íntima, no se está cuidando, eso para un hombre, eso destruye el hombre por completo, porque el hombre quiere tener intimidad con su esposa, cada dos días, el hombre no puede durar más de dos días, tres días, cuatro días, el hombre quiere intimidad con su esposa, y hay muchas esposas, no estoy diciendo que esto eres tu hermana, estoy diciendo, yo no conozco tu situación así, así, pero tú me entiendes, yo estoy hablando de mi año, dando consejería, de lo que yo estoy viendo, muchas mujeres, dicen no, yo no quiero, se van un mes, tú te crees que yo, mira, a mí me gustaría un mes, estar sin tener intimidad con mi esposo, es claro, bien feliz, bien, porque estoy, estoy dejando, es como, no tener intimidad con mi esposo, es como una mujer, mamá casada, alma de casa, no cocinar por un mes, me encanta, quién no le gustaría, verla, tener tres niños, cuatro niños, y no cocinar con su, para todo el mundo, quién quiere sazonar, ensuciarse la mano con la carne, quién quiere, este, estar ahí parada por una hora, friendo pollito, friendo chuleta, friendo carne, ahí, haciendo frijoles, habichuelas, haciendo arroz, picando la ensalada, repollo, quién quiere estar ahí, bregando, verdad, con tostones, hueliendo a pollito frito, si yo pudiera un mes sin cocinar, para todo el mundo, y otra persona va a venir y cocinar, pues amén, verdad, pero no va a saber igual, porque hay una manera que yo cocino, que no todo el mundo cocina así, bendiciones normas, hay una manera que yo cocino, y no todo el mundo cocina así, pero si yo dejo y abandono, mi relación sexual con mi esposo, yo estoy dejándole, igual como uno, una mujer que no cocina, para su familia, lo está dejando a ellos, morir de hambre, tú estás dejando a tu esposo, o esposa, morir de hambre, si ustedes no están teniendo, una relación íntima, porque ese hombre tiene una necesidad, y él tiene que, alguien tiene que satisfacerle, en esa cosa sexual, tú no puedes dejar un hombre, sin tener relaciones íntimas, como un perro, allá muriéndose sin comida, porque el hombre necesita ese calor, igual como mujer, que me escucha, que tú siempre estás llorando, porque tú quieres la afección de tu marido, tú quieres que tu marido te ame, que te sea cariñoso contigo, que te sobe la cabeza, que te dé un masajito, que te hable así, todo romántico, tú tienes que, no crea que, porque ustedes están, mi esposo y yo, estamos juntos casi 15 años, y estoy siendo sincero, nosotros tenemos una intimidad, que todavía está en fuego, como que si fue el primer día, porque nosotros nos amamos, nosotros nos queremos, ok, eso es una parte, que corresponde al matrimonio, igual como uno tiene que ser obediente a Dios, y darle a Dios lo que es de Dios, y uno tiene que amarse, y someterse a la mujer, a su marido, el hombre, amar a la mujer, como si fuera, como el vaso frágil, no podemos negar, negar la intimidad, porque cuando tú entras, en intimidad con tu esposo, tú estás apagándole, el fuego a Satanás, porque Satanás, siempre quiere viril, viril y tirar cizaña, en tu matrimonio, y si el hombre va a trabajar, y tú no estás teniendo, sexual e intimidad, cuando viene la chiquita, este, jesi jesi, la más sexy, la baby baby, y su muñeca sexy, sexy, que lo envuelve crazy, crazy, esa viene con los celos, para afuera, en el trabajo, y está ahí, presentándose delante de tu marido, es hey, como tú estás todos los días, y tú lo tratas como basura, tú lo empuja para un lado, como un zapato apestoso, que pesta una media, con un granjo, tú lo tratas a él como basura, como que él no sirve, y tú no lo deseas, y después viene otra chiquita, flaquita, con la cintura 6'7, y tú estás ahí, 6'14, 6'15, 16, gordita, y ya, tú sabes, no te estás cuidando, y viene esta, hueliendo a perfume Michael Kors, y se acerca a él, y siempre le hace sentir, todos los días, que es importante, y ella siempre trae doble lonche, y él siempre llega al trabajo, sin un lonche, y que ella va a hacer, wow, tú no tienes nada de comerlo, y wow, toma, mira, con los cenitos para afuera, toma papito, un poquito de esta comida, y que el hombre va a hacer, wow, la gente dice, por eso los hombres dicen las mujeres, esos son unos perros, ¿por qué? porque si el perro está caminando, todo el día, todo el día, y va para su casa, y no hay nada de comer, y en una casa, alrededor de la vuelta, que siempre tiene un platito de comida, para darle, ¿dónde va a ir el perro? Por naturaleza, no estoy hablando del hombre, el perro, por naturaleza, va a ir donde, porque el perro tiene hambre, y igual, la mujer tiene hambre, por el amor de él, y el calor del hombre, pero el cariño del hombre, pero el hombre también tiene hambre, por el calor de su mujer, el calor de su esposa, amen, so si necesitan, si quiere que oremos, por tu matrimonio, por favor, deja tu, el nombre tuyo, y de tu pareja, y vamos a empezar, y las guerreras que están ahí, vamos a orar, los unos al otro, por nuestro matrimonio, ustedes, vamos a orar ahora, ustedes oran por mi, Janice, y mi esposo Johnny, los pastores Batista, ustedes oran por nosotros, nuestra casa, nuestro ministerio, y nuestro matrimonio, verdad, y yo voy a orar también, por cada uno de ustedes, que están ahí, por su matrimonio, para que el señor, se glorifique, en su vida, y para que los problemas, puedan calmarse, para que Satanás, pueda huir de tu casa, para que ustedes puedan, ir teniendo un poquito de paz, y un poquito de tranquilidad, en su casa, amen, vamos a orar, amen, Santo Padre, Señor, vinimos delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Señor, te doy gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, que pude compartir, con mis hermanos, Señor, yo te pido, Padre amado, ahora, que tú mandes tus ángeles, Señor, a cada hogar, Señor, que tú mires, Señor, con su matrimonio, con agrado, Señor, y cada problema, Señor, que estos, estos, estos hijos tuyos, Señor, pueden estar enfrentando, en este momento, Señor, tú conoces, lo que ellos están pasando, tú conoces, Señor, cada lágrima, de cada hermana, Señor, que has derramado, en esta semana, y en este mes, tú conoces, Señor, tus dificultades, Señor, que esta mujer, ha tenido que pasar, y las luchas, que ella ha tenido que pasar, con su esposo, Señor, tú conoces, Señor, el corazón, de esta sielva, Señor, que está frustrada, con sus hijos, frustrada, Padre amado, con su esposo, con su pareja, tú conoces, Padre amado, su corazón, tú conoces, su tristeza, tú conoces, sus anhelos, tú conoces, Señor, lo que ella quiere hacer, tú conoces, Señor, que ella quiere coger el control de su vida, y ella se siente, Señor, en este momento, fuera de control, yo te pido, Padre amado, que tú traigas, tu espíritu santo, a su hogar, yo te pido, espíritu santo, enviamos, tu espíritu santo, y todos tus ángeles, a campanar, alrededor, dentro y fuera, de su casa, Señor, cubre ese lugar, con la protección, del espíritu santo, Señor, y cualquier brujería, Señor, que se ha hecho, en contra de cualquiera, de estos matrimonios, Señor, cualquier persona, que se está metiendo, Señor, con este matrimonio, para apagar el fuego, tuyo, Señor, para apagar la pasión, y el amor, Padre amado, y el anhelo, de las parejas, Señor, en el nombre de Jesús, lo atamos, Señor, rompe todo al tal, con los nombres de ellos, y su pareja, en el nombre de Jesús, y enséñale, a esa gente diabólica, a esa gente cochina, que lo que tú unites, Señor, no hay diablo, no hay brujo, no hay brujas, Señor, que los va a separar, en el nombre de Jesús, no hay diablo, Señor, que va a parar tus planes, Señor, hay planes grandes, que tú tienes, ellos tienen metas, que quieren cumplirse, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tú vayas inquietando, a cada persona, si ellos no están yendo, a la iglesia, Señor, inquiétalos, Señor, los domingos, en la mañana, ponle esa inquietud, Señor, para que ellos se levanten, con urgencia, a ir a la casa del Señor, a someterse, a aprender, Señor, y a convertirse, en miembro de esa iglesia, y aprender, y diezmar, y ser fiel, con todo lo que entra, Señor, y amarse, Señor, con ese amor genuino, que tú hiciste, por nosotros, Señor, tú vienes para atrás, para buscar tu iglesia, nosotros, sea hombre o mujer, somos la, la esposa de Cristo, somos, Señor, we are the bride of Christ, nosotros somos, tus hijos, tus hijos, Señor, y tú eres nuestro, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro todo, Señor, y nosotros te amamos, con un amor intenso, igual como tú muriste, Señor, en la cruz del Calvario, por nosotros, para que nosotros, podamos tener, esa libertad, yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento, Señor, tú le de la paz, a ellos, que tú le de el entendimiento, a ellos, Padre amado, que ellos sepan, que tú los amas, que ellos sepan, que tú estás esperando, que ellos traigan, a sus hijos, a la iglesia, Señor, mira la escuela, que acabaron de empezar, en este año, esos niños, están en esa escuela, y lo último, Padre amado, que le están hablando, a esos niños, señores de Dios, y yo te pido, Espíritu Santo, que tú le enseñes, a ellos, la urgencia, en estos últimos tiempos, la necesidad, la importancia, de esos niños, tener una fundación, bíblica, Señor, ponle esa inquietud, para que arranquen, mujer que me escucha, vete corriendo, este domingo, para la iglesia, coge esos niños, coge tu marido, y arranca, para la casa de Dios, y no dejes que nadie, te detenga, no dejes que el enemigo, te distraya, no dejes que la gente, te distraya, con actividades, vamos para la playa, vamos para el río, no, vete otro día, vete este fin de semana, a la casa de Dios, deja que el Señor, se glorifique, en tu vida, deja que el Señor, haga cosas grandes, con tu matrimonio, mi Dios amado, en el nombre, poderoso de Jesús, amen, toma el control, de mi matrimonio, hermana, amen, en el nombre de Jesús, Señor, mira nuestra hermana, Padre, toma control, Padre amado, de su casa, mira Señor, nuestra hermana, Padre amado, que han pensado, Padre amado, en el divorcio, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos, todo espíritu de divorcio, Señor, cada mujer que ha votado, su marido, de la casa, en esta semana, en este mes, Señor, reconciliación, declaramos reconciliación, por ello, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos que ya, en ese hogar, y en esa casa, no va a haber más, este, habladera de divorcio, no vamos a empaquetar su ropa, no lo vamos a tirar para afuera, no le vamos a botar a ellos como unos perros, Señor, en el nombre de Jesús, cada demonio, Señor, asignado a velar su vida, Señor, a traer discordia, a traer división, a traer pleitos y contienda, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos para el mismísimo infierno ahora, y declaramos, Señor, que esos demonios, no van a tener parte, ni suerte con ellos, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos victoria, sobre ellos, declaramos salvación, por ellos, en su casa, declaramos, Señor, prosperidad, sanación, sobre su vida, sobre sus hijos, Señor, declaramos sabiduría, sobre ellos, declaramos, Padre amado, que ellos van a hacer grandes cosas, para tu reino, porque el diablo, es un mentiroso, Señor, nosotros podemos, a dirigir nuestro, paso, Señor, pero eres tú, Señor, que de verdad, nosotros podemos decidir, con nuestros planes, que es lo que nosotros queremos ser, pero eres tú, Espíritu Santo, que la Biblia nos enseña, que eres tú, que dirige nuestro paso, y todo obra para bien, mujer que me escucha, olvídate de todos estos problemas, y recuerda, que todo obra para bien, para los que aman al Señor, y el proceso que tú estás pasando, es necesario, para que tu matrimonio, crezca, florezca, ok, todo, ninguna, ninguna flor, puede salir, así, sin estar enterrado, en que, en tierra, la flor, está linda, y hermosa, pero la flor, sale de que, de la tierra, de lo sucio, si tu matrimonio, está pasando por el fuego, busca la manera, de sentarte con tu pareja, y decir, mira, yo me niego, a aceptar, amen, lo que el diablo, está diciendo, que se va, a pasar, con este matrimonio, amen, añadir, yo, 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 me niego a aceptar, que nosotros nos vamos a divorciar, yo me niego, en el nombre de Jesús, que tú vas a ser un hombre terco, que tú vas a ser un hombre enamorándote, de otra mujer, hay todo lo que tú tienes que ser, en esta semana, hermana, ponte bonita, réglate el pelo, réglate las uñas, réglate los pies, ponte perfume, bañate, ponte linda, limpia la casa, sacude, ponte a bajar, ponte a cocinar, lo que tu marido le encantaba, cuando ustedes se conocieron, cocina, cocinale eso, hazle un arroz, hazle un pollito, enséñale a él, cuánto tú lo amas, cuánto tú lo necesitas, aunque te he fallado, ok, yo y mi esposo, hemos tenido también, como te dije, yo y mi esposo, hemos tenido también, ese, yo y mi esposo, hemos tenido esa parte de adulterio, también en nuestro matrimonio, donde yo y él estábamos, en diferentes relaciones, ¿me entiendes?, y eso no fue fácil, yo y él estábamos en diferentes relaciones, ok, y él estaba con unas dos muchachas por ahí, y yo estaba con dos muchachos por ahí, y eso no fue fácil, tú me entiendes, cuando uno tiene que bregar con esos adulterios, ese, tú me entiendes, esa fornicación, todas esas cosas, eso no le agrada al Señor, el poro pasa, mírano a nosotros, si nosotros hubiéramos dejado, si yo me hubiera dejado llevar, que él estaba con esa muchacha, y él, y si nosotros no nos hubiéramos perdonado, mira, hay tanta gente, que nosotros hemos estado ayudando, y cuando ustedes se superan, esos problemas, que ustedes están pasando en tu matrimonio, créeme, bendiciones Eva, ustedes van a ser de tremenda bendición, para otras personas, ustedes van a poder darle, darle más aliento, ustedes van a poder bendecir su vida, con su testimonio, porque la gente no quieren escuchar, oh, lo que tú estás pasando, oh, sí, yo sé que tú estás sufriendo con adulterio, en tu matrimonio, pero créeme, que Dios tiene planes contigo, no, ellos no quieren escuchar eso, ellos quieren verlo de una persona, que lo ha sufrido, que lo ha vivido, yo te estoy diciendo, que nosotros lo hemos vivido, y somos jóvenes, porque cuando son jóvenes, que pasa, yo y mi esposo, no estaban oyendo a la iglesia, y porque yo no tenía el temor de Dios, él no tenía el temor de Dios, yo con los dos novios por allá, él con las dos novias por allá, y quien estaba sufriendo, los niños, estaban sufriendo por eso, y quien estaba tirándole leña al fuego, las familias, deja esa mujer, no te junte con ella, deja ese hombre, no te junte con ellos, o por eso, la gente que tú tienes que contarle tu problema, son los pastores, pero como te dije, unos pastores que sí, que tú conoces, que tú miras su matrimonio, que tú sabes, que ellos sí se aman, ellos sí tienen esa pasión, ese amor, ok, que ellos están viviendo de acuerdo, a como dice la palabra de Dios, no religiosamente, pero que tú estás viendo fruto de su matrimonio, que tú estás viendo alegría, vida, y gozo, y abundancia, y pureza, en su relación, eso sí que es importante, amen, lo declaro en el nombre de Jesús, y Adira, amen, Eva, así es, debemos cuidar lo que hablamos, amen, dice la Biblia, que no hable en esa boca, amen, amen, exacto, y cuando tú le dices a tu pareja, que tú no lo quieres, que tú lo quieres abandonar, todo eso, ellos reciben todo eso, y lo aceptan, porque a veces nosotros como mujeres, podemos ser bien necias, decirle, ah, es que yo no quiero estar contigo, y por dentro, tú lo dices para lastimarlo a él, pero en realidad, él, lo está recibiendo, y lo cree, porque nosotros no podemos decirle a ellos, no te amo, no quiero estar contigo, este, búscate a otra, y van a creerlo, y después si buscan a otra, uno dice, ¿cómo tú me hiciste esto? Tú no me estabas diciendo con tu boca, que tú no quieres estar conmigo, y que para, que vamos a estar juntos, ya, porque el hombre se cansa, la mujer se cansa, y como dije, Satanás entra, amen, claro que no, Dios está en control, hermana, yadira, y es, usted es una guerrera, amen, amen, yadira, y nosotros vamos a estar, cada uno de nosotros, yadira, en esta semana, hermanas que me escuchan, por favor, no te olvides, levantar a yadira, en sus oraciones, en esta semana, yadira, tú sabes que nosotros te queremos, te vamos a seguir levantando, en oración, vamos a seguir orando, por tu matrimonio, para la restauración, y vamos a estar esperando, ese, ese testimonio, y esa victoria, que va a salir de tu casa, porque sabemos, que si el diablo, te está atracando así, es porque él tiene, Dios tiene grandes cosas, planeado contigo, y con tu casa, inmenso, recuerdan, mis amores, soy la patora, Jenice Batista, si están en la ciudad de Greensboro, y no tienen Norte Carolina, y no tienen una iglesia, donde congregarse, definitivamente, ven los domingos, para congregarte con nosotros, solamente no venga este domingo, porque este domingo, vamos a estar en el río, bautizando las familias, amen, y teniendo nuestro, este, pero si quieren venir con nosotros, escríbenme, y están en la ciudad de Greensboro, pastor, quiero ir para ver los bautizos, quiero estar en el barbecue, con ustedes, escríbenme un mensaje, y le damos la información, y pueden venir, y gozarse con nosotros, vamos a estar cantando, al aire vivo, en el río, va a ser súper bonito, vamos a estar bautizando, yo creo que son como unos siete, amen, vamos, este, van a ser como unos siete, que se van a bautizar, este domingo, y nosotros estamos tan feliz, y si tan contento, por todas las cosas hermosas, que está haciendo el señor, el señor es lindo, amen, el señor es lindo, él es bueno, él es misericordioso, y si tú necesitas más palabra, durante la semana, porque no tiene una iglesia, donde congregarte, por favor, váyase para la iglesia cristiana, casa de restauración, Greensboro, Norte Carolina, en ese YouTube, nosotros tenemos de la iglesia, todas las predicas en vivo, ahí para ustedes, los domingos, y durante la semana, tenemos los servicios bilingües, ahí, que van a estar ahí, para bendecir tu vida, y también váyanse, si no se han suscribido, a mi canal, Pastora Jenice Batista, que tengo más de 500, videos ahí, que van a ser de mucha bendición, para tu vida, para que usted pueda sentirse, animada, con fuerza, para que usted pueda saber, que tú, eres una mujer valiosa, una mujer, como te dije, inquebrantable, nosotros somos, por eso este programa, se llama Mujeres Inquebrantables, porque de aquí, van a venir, Mujeres Inquebrantables, que van a romper la tierra, con su adoración, con sus oraciones, con su vida, con su estilo, con su manera de vivir, amen, se los quiero mucho, amen, amen, feliz, amén, gracias Eva, te quiero mucho, saludo a tu esposo, José, yes, mi amado, me dará la victoria, amen, sigue declarándolo, así mi mito, amen, se los quiero mucho, última cosa, no te olvides, por favor, muchas gracias, comparte este video, en tus redes sociales, ahora, dale al botón, que dice compartir, compártelo, en tu página, que hemos estado recibiendo, testimonios de gente, que no conozco, que han venido, porque han visto el video, que tú has compartido, en tu página, son muchas gracias, para los que están ayudando, este ministerio crecer, gracias por compartirlo, en tu página, muchas gracias, te lo agradezco, de mi corazón, porque nosotros, estamos siendo obedientes, al señor, a lo que el señor, no ha llamado a hacer, y hace falta, en el evangelio, ver gente joven, verdad, dando la palabra de Dios, gente joven, inspirando al pueblo, ya en una juventud, mucha gente allá afuera, que se están perdiendo, y Dios está llamando, verdad, a mí, a mi esposo, a marcar la diferencia, en nuestra juventud, y estamos siendo usados, para ministrarle, a mucha gente jóvenes, para que ellos puedan, alinear su matrimonio, con Cristo, para que ellos puedan, alinear su familia, con Cristo, y los propósitos, que Dios tiene para ellos, y no hay diablo, como digo, no hay brujo, yo voy a hacer unas camisas, que son así, no hay diablo, no hay brujo, no hay nadie, que nos puede parar, porque somos mujeres, inquebrantables del señor, inmenso, los quiero mucho, y que el señor, me los bendiga, que tengan todos, una muy linda, fin de semana, disfrútela, porque ya después de este, dependiendo donde tú estás, ya después de este fin de semana, ya se va, ya viene el frío, ya viene el día de gracia, ya viene el crisma, ya viene el nuevo año, ya viene el frío, la nieve, y todo eso, y no podemos salir, y hacer las cosas, que queremos hacer, durante el verano, porque ya se no terminó, y men, pero los quiero mucho, bendiciones, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.